Cuánto hay en el interior Puede más Nuestro propio amor Podrá ser Transparente Cada acción Sonreír Si todo está bien fácil es Color rosa A veces al revés Si entre dos Se amarga la miel Cae el frío del hielo al corazón Cuando hay una falta Una decepción Pero cuando hay amor Todo mal pasará En Jesús Hay amor El rencor ya no tiene lugar Hay perdón Sientes paz Las espinas ya no brotarán Tu hogar Tu lugar Paraíso divino será Las montañas Serán valles Si el amor de Jesús En el alma está En Jesús Todo puede ser Y sabrás Sacrificio a hacer Ya verás Lo que un gesto de amor Puede hacer Despertar Más hermoso Es que al dormir El enojo se fue Callarás Cuando el silencio Por ti Por ti A ver Y es que nadie va Solo al transitar El camino De vida De eternidad Si la gracia Del cielo Entre todos Está En Jesús Hay amor El rencor Ya no tiene lugar Hay perdón Sientes paz Las espinas Ya no brotarán Tu hogar Tu lugar Paraíso divino será Las montañas Serán valles Si el amor De Jesús En el alma Está En el frío Invierno El calor No se perderá Luego Solo en Jesús Primavera Vendrá En Jesús Sí Hay amor El rencor Ya no tiene lugar Ya no tiene lugar Hay perdón Sientes paz Las espinas Ya no brotarán Nunca más Tu hogar Tu lugar Paraíso divino Seguirá Eso será Las montañas Las montañas Serán valles Serán valles Si el amor De Jesús En el alma Está En el alma Está En el alma De Jesús Están valles De Jesús Gracias por ver el video.